Me puse a llorar por ti Ale A ver si sale, a ver si se acuerdan please Si nos acordamos, ahí va Al pie de un verde pinito me puse a llorar por ti A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí Entre una huerta y corte, una flor color café Tengo amores y mejores, no orgullosos como usted Tengo amores y mejores, no orgullosos como usted Tengo amores y mejores, no orgullosos como usted Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Tengo amores muy de lejos, soy de San Luis Potosí Tengo amores muy de lejos, soy de San Luis Potosí Al pie de un verde pinito me puse a chillar por ti, llorón Tengo amores, soy de San Luis Potosí